El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Cruzeiro vs Universidad Católica que corresponde a la jornada número 6 de la Copa Sudamericana 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Fanatics como también por Fútbol TV mientras que en el resto de los países de Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN2 y en los países de Centroamérica lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias!